Chavales, si estáis suscritos a mi canal creo que es muy probable que tengáis ya en casa algún dispositivo eco de Alexa. La verdad es que hemos aprovechado siempre las ofertas que salen en el Black Friday, en el Amazon Prime Day, en los descuentos de Navidades. Siempre, siempre os informo y hago un vídeo normalmente para que le saquéis el máximo partido a todas estas ofertas. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, por Dios, suscríbete porque así no te vas a perder ninguna de estas ofertas. Decir además que también en mis redes sociales aviso siempre Instagram y Twitter. Así que si me sigues ahí tampoco te lo vas a perder. En fin, deciros que si tienes una Alexa en casa estoy seguro de que te voy a enseñar hoy algunas cosas que no sabías que podías hacer. Ahora se viene una época en la cual nos vamos a reunir con la familia, con los amigos muy a menudo, ya que viene Navidades, viene Halloween y vamos a hacer reuniones familiares segurísimo. Y seguro que se va a dar ese rato en el cual estáis tomando algo con los amigos o estáis tomando una copa o lo que sea y queréis hacer algo diferente. Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo podéis hacerlo. Bueno, antes de continuar con el vídeo lo que sí quiero deciros es que el viernes a las 7 de la tarde, siempre, todos los viernes, estoy en directo en Twitch. 7 de la tarde, hora española. ¿Vale? Así que anímate a venirte porque este mismo viernes voy a estar jugando a algunos juegos de Alexa en directo y vosotros vais a poder jugar conmigo y tomar las decisiones de los juegos. Que la verdad creo que es muy muy divertido. Así que por favor, anímate y sígueme en Twitch. Bueno, y ahora sí, vamos con los primeros juegos. ¿Cómo se puede jugar en Alexa a juegos interesantes? ¿Vale? No morralla, por favor. Lo primero que os recomiendo es que entréis en la aplicación de Alexa y podéis ver ahí algunos de los que hay. Si entraréis en el apartado de Skills y Juegos y a continuación hay una subcategoría que se llama Juegos y Curiosidades. Aquí podéis ver un montón de juegos que hay, pero ¿qué ocurre? Hay muchísima morralla. Muchos no son ni juegos, algunos son solo curiosidades. Algunos no funcionan bien, tienen bugs, en fin, un montón de cosas. Entonces yo ya me he dado a la tarea de probar muchos de estos juegos, o casi todos por así decirlo. Y os voy a traer hoy los juegos que más me han gustado. Los voy a ordenar de los que menos me han gustado a los que más me han gustado. ¿Vale? Porque si los primeros no os convencen no os preocupéis que los del final de la lista os van a gustar. Directamente en la aplicación al botón de iniciar, como también podéis hacerlo diciéndole el comando. Fijaos como aquí por ejemplo me dice el comando que podría ser abre palabras encadenadas. ¿Vale? Con ese comando empezaría el juego en cualquier dispositivo Alexa. Pero yo le voy a dar a iniciar para que veáis que también se podría hacer de esta forma. ¿Vale? Le damos a iniciar. Y si tenemos varios dispositivos Alexa nos va a decir en cuál queremos que se inicie el juego. Le voy a decir el Echo Dot, que es el que yo tengo aquí. Y fijaos como además lo tengo ya preparado para este juego. Decir que lo voy a poner con el volumen al máximo. Y también deciros que lo tengo con la batería. ¿Vale? Para así poder tenerlo en mitad de la mesa. Para poder llevarlo de un lado a otro. Pero os la recomiendo. La verdad estas baterías suelen costar entre 20€, 30€. Dependiendo de donde lo compréis. 15€ a veces. Dependiendo del modelo también. Y la verdad está muy bien. Dura varias horas. Y si queréis jugar con amigos. Pues la verdad está bien tenerlo así. No tiene cable. Sin embargo está funcionando a la perfección. El siguiente juego al que vamos a jugar es Preguntados. Un juego que estoy seguro que muchos de vosotros lo habréis jugado ya en vuestros dispositivos móviles. Pero no sabíais que quizás en vuestra Alexa también podéis jugarlo. Y no solo. Sino también con varios amigos. Le podéis decir. Creo que hasta 8 jugadores. La verdad que no está nada mal. Podéis ir saltando la pregunta de uno a otro. Deciros antes de empezar este juego dos cosas. Una. Que cuando vayas a jugar te dejas dos modos de juegos diferentes. Uno es el modo clásico. Que es eso. Va diciendo preguntas a cada uno de los jugadores. Puedes acertar o fallar. Y luego hay otro modo que es el modo desafío. Podéis jugar ese modo en el cual te va dando preguntas una detrás de otra. Y vas a ir respondiendo hasta que falles. ¿Vale? Y después te va a dar una puntuación. Entonces si juegas al modo desafío. Puedes jugar de uno en uno. Y ver quién es el que consigue más puntos. O bien jugar al modo clásico. Que es pues el de siempre. Un típico trivial. También decir que cuando tú. Cuando te hace una pregunta. Te va a dar dos o tres opciones de respuesta siempre. Y es mejor responder con el número. ¿Vale? La respuesta uno. La respuesta dos. La respuesta tres. No respondáis con la respuesta en sí. Porque normalmente no lo entiendes. Siempre es mejor decirle la respuesta uno. La dos o la tres. Siempre el número. Vamos a ver cómo funciona. ¿En qué cuadro podremos observar a un cerdo vestido de monja mientras formica? Uno. El triunfo de la muerte. Dos. El jardín de las felicias. Tres. Tríptico del juicio final. ¿Tres? No. Como os digo. Siempre responder con el número y no con la respuesta. Que lo va a entender mejor. ¿Quién se crearon en la guerra del Peloponeso? Uno. Roma y Cartago. Dos. Esparta y Atenas. Tres. Creta y Reus. Dos. Es así. ¡Qué talento! Evidentemente yo creo que este juego es más divertido jugándolo con amigos que jugándolo solo. Pero desde luego también se puede echar un rato de vez en cuando. Ya os digo, cuando estáis haciendo cualquier tipo de tarea en casa y queréis estar respondiendo algunas preguntas y aprender sobre todo un poco alguna curiosidad. Bueno, este juego sobre todo lo destaco porque me parece original ante todo. En mi vida había visto un juego como este. Este juego se llama Puesto de Limonada y consiste en un juego en el cual tú tienes que montar un puesto de limonada y vender cuantas más limonadas posibles y ganar el máximo dinero posible. ¿Vale? De eso al juego incluso puedes jugar varios jugadores. Creo que también hasta ocho personas. Y cada uno con su puesto de limonada, cada uno tomando sus decisiones. A ver quién vende más limonadas. Es un juego súper original y además funciona bien. He estado viendo además muchos comentarios y la gente tiene muy buenas críticas. Así que vamos a ver qué tal funciona porque es muy muy original. Xa, abre mi puesto de limonadas. El saldo de tu cuenta es de dos euros. Dos euros. Pronóstico para el día uno. Buena inversión por negocio, la verdad. Tienes un gasto de tres céntimos por vaso de limonada. Tres céntimos por vaso. ¿Cuántos vasos te gustaría preparar? Ocho vasos. Ocho vasos, como quieras. El precio de un cartel publicitario es de quince céntimos. ¿Quince céntimos? ¿Qué opinas? ¿Cuántos carteles necesitas? Dos carteles. Dos carteles publicitarios. ¿Qué opinas? ¿Cuántos céntimos debería costar cada limonada? Doce céntimos. Doce céntimos. Por supuesto. Día de resultados uno. Rubén, has vendido todo de tus ocho vasos preparados. ¡Todo! Increíble. Después de deducir tus gastos por limonada y carteles, has generado una ganancia de cuarenta y dos céntimos el día de hoy. Bueno, vamos bien. El saldo de tu cuenta actualmente es de dos euros con cuarenta y dos. Increíble. Quince. Con el tiempo dice que el día cuatro será nublado, con una posibilidad de lluvia del ochenta por ciento. ¿Cuántos vasos quieres preparar hoy? Uno. Un vaso. Por supuesto. ¿Cuántos carteles quieres? Ninguno. Ningún cartel publicitario. No. ¿Cuántos céntimos te gustaría obtener por tu limonada? Ochenta. Ochenta céntimos. No hay problema. Vale. Día de resultados cuatro. No he vendido ninguno. Rubén, has preparado solo un vaso y ni siquiera lo has vendido. Como veis, el juego al final consiste en... Él te va dando una estimación del tiempo que va a hacer. Luego van sucediendo más cosas, ¿vale? O sea, puede que llueva, puede que haya otros eventos meteorológicos. Y tú tienes que ir decidiendo cuál es el precio adecuado para la limonada. Cuál es el precio, o sea, cuántos carteles quieres poner. Y luego puedes ir ampliando poco a poco. Hay otro que es muy parecido, que es vendiendo tacos. Que se llama la taquería. O sea, que también podéis probarlo. Es muy parecido, ¿vale? Así que es un tipo de juego muy diferente. Es original. Y si jugáis con otras personas, cada uno... Podéis ir aprendiendo unos de otros. Podéis ver los errores que comete uno, los que comete otro. Y así, pues, ir poco a poco depurando vuestra técnica para obtener el máximo rendimiento posible. Lo que vamos a probar es mi aventura. Esto es como una especie de aventura gráfica, entre comillas. Evidentemente no hay nada gráfico. Es una aventura por voz. En el cual tú vas a poder ir tomando decisiones. Y según las decisiones que tú tomas, la aventura va cambiando. Al fin y al cabo, es una historia interactiva. Además, tiene varios capítulos. Y estos capítulos van a ir actualizándose con el tiempo. Así que a lo mejor tú juegas hoy con tus amigos. Llegas hasta el último capítulo. Pero dentro de dos semanas volvéis a quedar. Y ya hay capítulos nuevos. Está muy bien. Además, ya os digo, la historia va a ir cambiando en base a las decisiones que tú tomas. Así que es diferente para cada persona que lo juega. Así que muy divertido. Bienvenido a tu aventura. Esta vez tengo para ti el primer capítulo de Solo quería comprar el pan. Empecemos. Vives en el piso 7F en una gran ciudad. Es sábado por la mañana y te apetece comer pechuga con salsa de nata y curry. Pero te das cuenta de que no tienes pan para untar la rica salsa. Entonces decides ir a comprarlo. Sales de casa y cierras la puerta. ¿Quieres usar el ascensor o bajar por las escaleras? ¿Por las escaleras? Siempre las escaleras, chavales. Hay que hacer deporte. Mientras bajas las escaleras escuchas un ruido que proviene del tercero A. ¿Quieres echar un vistazo o continuar bajando las escaleras? Somos goscotillas. ¿Echamos un vistazo? Te acercas a la puerta para escuchar. Puedes oír como si alguien estuviera revolviendo toda la casa. Sonidos de platos. Cajones que chirrían al abrirse. Acercas más el oído y la puerta se entreabre. ¿Quieres investigar o continuar bajando las escaleras? Investigamos. Te acercas a la puerta para escuchar. Nos colamos en un piso por toda la casa, ¿vale? Quieres investigar o continuar bajando las escaleras. Continuar. Bajas las escaleras y sales a la calle. Son las 10 y 14 de una mañana de invierno. Ah, no he investigado. Bueno, vale. La gente camina por la calle muy abrigada. Con las prisas se te olvidó ponerte un buen abrigo. ¿Quieres volver a casa a por el abrigo o continuar? Continuar. Te diriges hacia la panadería. Notas que la gente te mira demasiado. Pero es normal. Con el rasca que haces solo se te ocurre a ti ir en manga corta. O quizás sea por otro motivo. Hasta aquí el primer capítulo de Solo. Es muy interesante porque yo he probado esta historia, tanto asomando al piso y sin asomarme, y la historia cambia bastante. Es muy diferente, ¿eh? Si haces una cosa u otra. Entonces por eso os digo que os invito a jugar este juego y que además lo podéis jugar varias veces tomando decisiones diferentes y vais a ver que la historia cambia bastante. Y si podéis jugar con amigos, podéis tomar la decisión entre todos o cada una de las personas de la sala que vaya respondiendo en orden, cada uno toma una decisión. Y así se hace todavía más divertido. Os lo recomiendo. El próximo juego que os voy a enseñar creo que es ideal para el día de Halloween, que se acerca ya y queda muy poquito. Cuando estéis con amigos creo que os va a gustar mucho, ya que es un juego de una historia de terror, ¿vale? Y también es como el anterior que he mostrado, pero en este caso pues está centrado un poquito más en el terror, ¿vale? En este caso el juego se llama Hazlo y vamos a probar cómo funciona. Otra vez por aquí. Me alegra verte de nuevo. Comencemos. Recuerda que a mis preguntas debes responder únicamente sí o no. ¿Lo has entendido? Sí. Fijaos cómo en la pantalla del Ecuador pone sí o no. El olor a humedad, a sangre, te marea. Es que está muy bien ambientado, la voz está muy bien hecha. Está muy bien. Trabajas está acompañado por un gemido, pero no es tuyo. Otro paso. Y te sumerges en la oscuridad más absoluta. Los susurros de las sombras te rodean. El interruptor de la luz está en la pared, junto a tus dedos. ¿Quieres pulsar el interruptor? Sí. Una bombilla prende en el techo del sótano. Esto si lo puedes a oscuras, para estar más ambientado, está incluso mejor. Otra escena que te aguarda. Una silla, sentada sobre ella una mujer joven. Sus tobillos y sus muñecas, unidos a la silla, mediante tiras de cuero. Está de espaldas a ti. No puede verte. Conoces muy bien esta situación. Sabes que la mujer tiene la boca tapada. Puedes oír sus susurros. ¿Quieres acercarte a ella? Como veis, esta es una historia de terror. Y no continúo porque no quiero que os spoileéis la historia. Porque aquí, en esta, no tomas tantas decisiones, ya que solamente decís sí o no. En el otro puedes decidir otras cosas, ¿vale? En otros juegos que he mostrado. En este solo decides sí o no. Pero sí que es verdad que la historia es muy interesante. Está muy bien narrada, tanto con la música como también el narrador. O sea, te mete mucho en la historia. Ya os digo que si ambientáis un poquito la habitación, bajáis un poco las luces y además el día de Halloween, yo creo que lo vais a pasar bastante bien. Es otra historia interactiva y está muy divertida. El siguiente juego que voy a recomendar se llama Escape Room. Y es para mí, con diferencia, el mejor juego de todos los dispositivos Alexa. Es el mejor que hay. Este juego, lo bueno que tiene, primero, tiene varias habitaciones. Es un Escape Room, ¿vale? Simplemente. Y te va a describir distintas situaciones en las cuales tú tienes que ir investigando, consiguiendo objetos, utilizando esos objetos. Por ejemplo, un destornillador para abrir una ventana. Y todo ese tipo de cosas. Y vas a ir resolviendo un misterio. Está muy interesante. Al final, como cualquier Escape Room, el objetivo es salir de la sala. Y, en este caso, yo os recomiendo que utilicéis un lápiz y un papel, o un boli y un papel, porque es muy importante ir dibujando la situación para no olvidarte de nada. Él te va a ir describiendo la habitación, qué es lo que hay delante de ti, detrás, a los lados. Si tienes algún objeto y demás, tú te lo vas apuntando, lo vas guardando, y así luego te va a ser más fácil para resolverlo todo. Como veis, hay distintas habitaciones. Está muy bien. Un olor a humedad, como un antiguo sótano sin limpiar. Corre por tu nariz. No tienes idea de dónde estás ni de cómo llegaste aquí. Cuando empiezas a mirar a tu alrededor, notas que estás rodeado por las paredes de una celda. Las paredes de una celda. Nunca habías estado en prisión o violado la ley. Empiezas a gritar y a gritar y a golpear las paredes. Cuando terminas de agotar tu energía y en pánico, te sientas y notas el silencio total y absoluto. No hay nadie aquí para ayudarte. Debes escapar por tu cuenta. ¿Qué te gustaría hacer? Mirar hacia arriba. Miras el techo. Cinco metros por encima de ti hay un respiradero suelto. Saltas para comprobar si puedes llegar, pero ni siquiera estás cerca. ¿Qué te gustaría hacer? Mira a la derecha. Miras a la derecha y ves un espejo encima de un fregadero. Notas una tubería por debajo del fregadero. ¿Qué te gustaría hacer? Mirar al suelo. Te arrodillas y empiezas a palpar el suelo buscando algo interesante. Retiras un ladrillo suelto y para tu sorpresa hay una llave escondida allí. Decides que podría ayudarte, así que tomas la llave y vuelves a colocar el ladrillo. Como podéis ver, aquí ya me he hecho yo rápidamente un plano de las cosas que me ha descrito. La puerta de metal a un lado, el espejo y el lavabo al otro. Aquí tenemos el váter al lado de la cama. Aquí hay que recordar que debajo del lavabo hay una tubería y en el techo, de algún modo, arriba hay una rejilla de un respiradero. Ha dicho que ha levantado un ladrillo en el suelo y ha encontrado una llave, que yo he dibujado como una llave normal, pero ya me he dado cuenta que es una llave inglesa. Cuando le ha dicho que utilizara la llave en la puerta, ha dicho que era una llave inglesa, así que lo tendríamos que cambiar. Y así poco a poco es como iríamos progresando en el juego. Vas pensando, lo bueno es que le puedes decir más tiempo y él te pone música de fondo. Y mientras tanto, pues tú puedes ir pensando a ver qué voy a hacer. La verdad es que es un juego muy divertido. Tiene cuatro habitaciones diferentes. Es verdad que hace tiempo que no lo actualizan. Yo espero que lo actualicen más adelante. Pero bueno, aún así, estas cuatro habitaciones dan para jugar, de verdad, un buen rato. En definitiva, muchas veces utilizamos Alexa para lo típico, para encender, apagar las luces y demás. Pero a veces se nos olvida que también podemos jugar a juegos muy divertidos, sobre todo cuando estamos con amigos. Aunque también a veces puedes jugar solo. Recordaros que el viernes voy a estar en directo en Twitch a las 7 de la tarde y vamos a estar jugando algunos de estos juegos con vosotros. Vais a poder tomar las decisiones vosotros mismos con el chat y yo creo que va a ser divertido. Así que, por favor, seguidme en Twitch y no os lo perdáis. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos a todos y hasta la próxima.